Porque soy funa, porque soy silencio, porque soy yunga, porque soy fuego, porque soy grito, porque soy cielo, somos pasado, somos presente, somos futuro, porque somos el fuego. Música 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 Dijiste que me querías, pero no es verdad, siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo, tus recuerdos son espinas que llenen mi alma. Música 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 Música